El gol de LARIN Ojo porque esta es buena, van 3 para 3, el balón para LARIN, dentro del área, el tiro... Gol, 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 gol. Gol de LARIN que marca el gol del empate del Real Valladolid. Iván que está en la frontal Completa la apertura Se viene en el centro de Luis Pérez La pone Luis Pérez a la frontal de la área pequeña ¡Larin! ¡Gol! ¡Del Real Valladolid en el 73! ¡Gol de Kyle Christopher Larin! ¡Pero qué desayuno este muchacho! ¡Dos apariciones y dos goles! ¡Se impuso en el área! ¡Saltando por encima de todos! Ahí lo lleva Plata Plata todavía con el cuero Sigue Plata, todavía Plata para meter el balón ¡Ojo! ¡El disparo y al gol! ¡Gol! 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 Plata para la asistencia de... ¡Gol para que marque Aguado! ¡Gol! 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 ¡Balón de Plata no! ¡Balón de oro de Gonzalo Plata para Aguado! ¡El gol de Álvaro Aguado! ¡Qué cambio ha vendido Pacheta! ¡Y el Real Valladolid que mete tierra de por medio! ¡Va a colgar el que va a colgar Machís ¡El centro de Machés! ¡Gol! 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 ¡Gol de Larín que marca el primero del partido! Esto sí que es llegar y besar el santo. El debutante futbolista canadiense acaba enviando el balón al fondo de la red. Mas del Pucela, balón parado... ¡Gol! Del Real Valladolid del 74. Gol de Sergio Escudero. Es Monchu quien la pone desde la esquina. La pone Iván Sánchez, sale el salto a Gonzalo Plata, Kailari le deja atrás y dispara de Amalá abajo. ¡Gol! 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 Anuar que hace caso omiso. 37 minutos de la primera parte, Roque Mesa se pone, se perfila de cara a Partateli, ha dicho al árbitro con ese movimiento. ¡El tiro! ¡Balazo! De Monchu que ha sorprendido absolutamente a todo el mundo en el 37 de la primera parte, con ese golpeo desde la larga distancia. La cara de Juan Carlos lo dice absolutamente todo. ¡Gol! ¡Gol! Y eso para los entrenadores, pues... Vamos a ver, Anuar. ¡Sigue Anuar! ¡Gol! 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 Los aficionados del Valladolid que deben estar saltando en Pucela! ¡Qué golazo de Anuar! ¡El instinto de Killer! La conducción ha ido sorteando y justo en el momento se va la cara de Raketech cuando había... Pero insisto, con un Valladolid que roba y que sale en transición de maravilla, ¿eh? El balón para el costado izquierdo. ¡Ojo! ¡Ojo! Otra vez. ¡Gol! ¡Gol del Real Valladolid en contraataque marcando el segundo! Que sale en estampida como un vendaval. Es Oscar Prado en el interior de la Real... ...conjunto blanquivioleta. Con este balón atrás, en el piquito está Lucas Rosa. Le cambia ahora para Quique Pérez, contrar el balón. ¡Gol! 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 ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo descomunal de Quique Pérez! El control y para adentro en esa parábola perfecta en el 32 de fútbol en el José Zorrilla. ¡Golazo, golazo!